Hola a todos, y si, se preguntarán, porque estuve ausente en dos días. Bueno, vamos al grano. La razón por la que no pude subir vídeos dos días, es que algo pasó a la Google Play, pues era una versión antigua, y no podía descargar ninguna aplicación, además las aplicaciones que usaba para hacer mis vídeos, se borraron mágicamente, hasta ahora que Google Play se volvió como antes, y ya puedo descargar ya las aplicaciones. Ahora también el título como lo vieron, porque cancelaré la serie de Chucky Locuendo. Bueno, la razón es porque tiene críticas negativas, ya que algunos de ustedes, critican ya que dicen algunos, que estoy arruinando la serie original, así como el later que me ateo, en el capítulo 3. Por eso es la cancelación, pero lo siento gente. Y se preguntarán, ¿qué haré ahora? Bueno, ¿se acuerdan del vídeo informativo? Pues haré esa serie, donde me transformo en Robocop, ahora mismo en este día haré el capítulo 1. Bueno, eso era toda la información gente, bueno nos vemos en el capítulo 1 de Robocop, nos vemos hasta la próxima, se cuida mi adiós. ¡Gracias!